No hay fuego, el ametrallador... No, baila! No había fuego, el ametrallador... No! Martó! Uy no era el pisador! Qué wey, pensé que era el... Martó acá? No! Martó acá? Sin escudos... Muerto! Muertos! Así se puse ahí, güey! No, pero por qué no hice el cargado? Qué wey va! Muerto, no hay que... Soy el cargado! No hay que ver, qué me llaman! ¿Para qué? No hay que ver, estáis fiel! No hay que ver... ¿Para qué, estáis fiel? ¡Eso! ¡Qué bien, man! ¿Qué? ¡Uy, no! Estas partidos están siendo muy bizarras. Uy, no. Estas partidos están siendo muy bizarras. ¡Uy, rascate, hijo de puta! ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Uy! ¡Ay, salame por todos! ¡Ese pobre no supone que le pegó, hijo de puta! ¡Uy! 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 ¡No sé qué pasó! ¡Pero! 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 Eso es una victoria, dice. Tienen trophies hasta en el trophy. Sí, sí, sí. He muerto uno. No quería matarlo, pero muerto. Por atrás en el aire. Papá. Uy. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad también? No, 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 no. ¡Eso! ¡Esta partida sí me mamo! ¡Eso! 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 Hay algunos que atacan directamente con el ataque secundario. ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué tipo de puta! ¡En el aire papito! ¡Eso! ¡Viene otro! ¡Nah! ¡Santos! ¡Esa es la cala! Pero los dos tres que me dios me los dios en el aire. ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y yo todavía venía por acá! ¡Ahí está! ¡Fuerto! ¡Eso! ¡Mario detengo chucho! ¡Ah! ¡Pusieron un truco! ¡Fuerto! 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 Tiene el aire, joder, puta madre Oh, la distancia se ha quedado Este me lagué unos segundos Nosotros aquí con un palito estamos en un círculo de la sanación Muertense Uy, que tremenda bailada que le haces de peso de muerto Qué hijo de puta eso Nosotros aquí con este palito estamos en un círculo de sanación No, no me lo curo yo Muerto ese No, verga Es, no, 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 no No, 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 no No, no, no Se va a arrepentir a flotar de uno Primera vez que ganamos aun con tiempo extra Yo me tengo que ponerme en el tipo en la sagrada Y se marcha Fuerte el sniper que decías ¡Eso! ¡Woohoo! T-Wipe ¡Woo! ¡Woo! ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¡Woo! ¡Mujete a dos aquí! ¡Hijo de puta! Yo estaba yendo con la torreta ¡Woo! 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 ¡No se como no me he matado! ¡Me tengo miedo! ¡Aca es perrito! ¡Aaay! ¡No paulias que le falle! En los primeros tiros le falle ¡Woo! ¡Espare aquí! ¡¿Te dispare por lo menos?! ¡Ya brud! A mi siempre no se me quita la mania de cuando veo a al jugador ¡A intentar apuntar! Pues a veces me gana ese impulso ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotas! Parece que un consuetas es full A veces se me va la onda que voy con escopete